Esto es bien interesante. De los 18 millones, 11 millones eran depristas que votaron por Andrés. 5 millones, 4 millones, miento, pan. Y luego los demás indecisos, nuevos votantes y castigo, voto de castigo. Pero esos 15 millones ya no los tiene Andrés. Ahorita Andrés, que no es morena, tiene 17 millones de voto duro. Hoy. ¿Qué va a pasar con estos expristas, expanistas en la elección? Se bajaron de Andrés porque estaban decepcionados por el trato que les dio Morena, que no les cumplió lo que les prometió, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita todos tenemos razón, pero hay un comportamiento, el 50% del Edomex no diferencia nada. Nada, nada, nada. Que de hecho sí hay una diferencia. Ganó Alejandra Moral más votos perdiendo que Alfredo ganando con el PRI. Imagínate. O sea, a lo mejor hasta funcionó mejor la maquinaria priista del Estado de México. Entonces. Y salió a votar más, o sea, más gente por Alejandra, o no, que los morenos. Sí. O sea, nada más uno contra uno salieron, salieron más la gente por Alejandra que los morenos. Y luego, fíjate, es que es bien interesante. Ganó la rata por ocho puntos. Son 560 mil votos. Nada más. Es todo lo que ganó la rata. ¿De dónde son esos 560 mil votos? ¿Cómo se llama el que fue del Movimiento Ciudadano en la elección de Enrique? De Peña Nieto, no de Peña Nieto, de Alfredo del Mazo. ¿De Juan Cepeda? Juan Cepeda. Sí, pero fue del PRD. Sí. Juan Cepeda ganó un millón de votos en esa elección contra del Mazo. Ese millón se fue mitad y mitad. Pero fue del PRD en esos aquellos. Correcto, correcto. Pero, o sea, ni siquiera pudieron hacer un buen trabajo la gente del PRI para quedarse con ese famoso millón. Ahora, es muy interesante saber hoy qué va a pasar si la historia se vuelve a repetir del 62% que va a ir a votar o 64%. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? Porque si llegáramos al 70% en la elección, ese 7% de diferencia es del área urbana, que es gente que votaría a favor de la oposición, como están aquí en la Ciudad de México. Aquí la bronca es encontrarlos y convencer que vaya al 7% más. Es verdaderamente es un desmadre. Y termino, porque sí se los quería compartir. Este, Andrés Manuel gana con 33 millones de votos. Él tiene 15 millones de votos duros. Hoy los tiene también. 18 millones que votaron por él. Esto es bien interesante. De los 18 millones, 11 millones eran depristas que votaron por Andrés. 5 millones, 4 millones, miento, pan. Y luego los demás indecisos, nuevos votantes y castigo, voto de castigo. Esos 15 millones ya no los tiene Andrés. Ahorita Andrés, que no es morena, tiene 17 millones de votos duros hoy. ¿Qué va a pasar? El 33 menos 15. Sí. ¿Qué va a pasar con estos expiristas, expanistas en la elección? Se bajaron de Andrés porque estaban decepcionados por el trato que les dio Morena, que no les cumplió lo que él les prometió, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar en la elección? ¿Van a regresarse los priistas? Los priistas acaban de sacar una campaña comparativa en las redes, que acabo de ver, interesante. Morena destruye, preconstruye. Y sí, a mí me gustó. Pero ya empiezan los contrastes, campañas de contrastes, que está bastante interesante. No sé qué va a pasar en el 24. No tengo idea. Pero que estamos en un panorama como los últimos cuatro elecciones presidenciales, estamos. Y no importa qué tan famoso es Andrés, qué menos famoso es Andrés, no importa nada. Se espera un 62, 64%. Hay que ir a convencer a 8% de la población más. Ahora, hay un subproducto muy interesante en lo que estás diciendo, porque si hubiera habido lo que tú decías, Lourdes, hubiera habido un rompimiento y el PAN y el PRD excluyen al PRI, entonces el peligro era que los PRIistas se fueran con Morena. Y con esto podríamos perder el control de la medida calificada. Ese era un cheque al portador. Era peligrosísimo. O sea, este es un subproducto importantísimo de la alianza para mantener el PRI dentro de la alianza. Era muy peligroso que se fueran. Ahí llegó una jugada política genial, porque era muy importante. Y se logró. ¿Y eso? 2018, ellos ganan. 2021, empatamos. Sí. ¿En el Congreso? Sí. O sea, sí, sí, sí. Y ahorita... No, 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 les quitamos 50. Les quitamos la medida calificada. 53. 53 diputados. Les quitamos la medida calificada. Sí. A ver, son... Se hizo aritméticamente imposible si todo el bloque de oposición se unificaba y se unificó, efectivamente, incluyendo, por cierto, a MC. Sí. Y entonces se volvió imposible que obtuvieran mayoría calificada. Lo cual fue extraordinariamente valioso para mí. Importantísimo. Pero fíjate, hay otro punto. Fue importantísimo que le arrebatáramos a Morena la medida calificada. Pero fue importantísimo que se lograra que Saldívar no se quedara otros dos años en la Corte. Imagínate, por un segundo, que hubiéramos perdido la medida calificada y que Saldívar se hubiera quedado dos años más. Pues, ¿qué te voy a decir? ¿Qué sería de este país ya? Ah, por eso estamos en deuda con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin duda, sin duda. Perdón que nos ponga de pie. Nos ponemos de pie. Pero ya cumplió. Déjame concluir. Ya cumplió la Corte. Ahora le toca a los partidos políticos y a la sociedad cumplir. Y vamos bien. Vamos bien. Yo creo que hay que cuidarlo nada más. Pero la Corte ya cumplió. Ahora le toca a la sociedad civil y a los partidos políticos cumplir también. Ahora, mira, esto que decía Carlos, yo creo que uno puede ver las cifras, uno puede ver las estadísticas, pero cada elección es un fenómeno nuevo. Sí, claro. Y en esta ocasión hay tres bolsas de posibles electores. Entonces, estamos hablando de la Bolsa de los Nuevos Ciudadanos. Ya lo hemos dicho varias veces aquí, 10 a 12 millones porque creamos 2 millones anuales de nuevos ciudadanos. Sí, claro. Y tienen un gran estímulo para ir y sacar su INE de inmediato, ¿no? No siempre para usarlo para votar. Sin embargo, entre otras cosas, podemos apelar y podemos llamarlos a que efectivamente usen su credencia.